Colores energéticos si los hay y bueno, miren lo que es este rojo espectacular en un modelo Pierre Carden. Bueno, esto es de óptica Bonfigli, le damos la bienvenida también a este nuevo comercio que ha abierto sus puertas hace un par de meses. También de la mano de Proóptica, gente realmente profesionales que se dedican a todo lo que tiene relación con la estalmología, desde el lado de la óptica por supuesto, a darles la mejor visión. Miren qué lindo este modelo, tengo otro para mostrarte, me dio varios, Juan Ignacio. Miren esto de la línea absurda, ¿te acordás? También sacó su línea de anteojos, este en el color rosado que me encanta. Todo esto desde óptica Bonfigli, un lugar precioso, un local realmente bien vanguardista, bien energético de sus colores, que si quieren verlo y conocerlo y aún no lo han hecho, bueno, nos vamos para allá con las cámaras de versión vanguardia. Muy contentos por estar en este nuevo local, que con esfuerzo lo hicimos con mi señora, con verdaderamente algún diseño que nos gustó, en lo que es la parte de vanguardia de diseño de colores. Los colores reflejan un poco la alegría de vivir, la energía totalmente relacionada a la visión, los colores. Y bueno, totalmente preparado y listo para atender a las personas con sus problemas que se puedan sentir relajados y tranquilos para expresarnos verdaderamente, sus problemas visuales a ver de qué manera nos podemos ayudar. Con lo que es principalmente anteojos recetados, anteojos de sol recetados también, que se usan muchísimo, gracias a Dios. Que las personas empiezan a tener conciencia de lo que es protegerse los ojos del sol y también la adaptación de lentes de contacto, que día a día va avanzando muchísimo. Hablabas de que la gente toma conciencia, ¿no? Creo que hoy vamos a hablar específicamente sobre los niños, que no hay que dejar de lado este tema en edades muy pequeñas, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Los chicos es muy, muy importante que puedan tener un examen precoz, un examen temprano con el médico oftalmólogo. Tranquilamente se puede llevar a los chicos desde la primera semana de vida, es un primer control. Después lo pueden llevar al año y a los tres años tranquilamente. Y no esperar necesariamente lo que muchos años atrás ha ocurrido, en nuestras generaciones inclusive, de que a los chicos no lo llevaban nunca a un médico oftalmólogo y entonces recién a los 8, 10, 12, 15 años recién descubrían por casualidad que tenía algún problema visual. A través de otros problemas, ¿no? A través de la sintomatología, exactamente. Hoy en día es importante marcar esto porque los chicos nacen con un sistema visual no totalmente desarrollado, se termina de desarrollar a los 7, 8 años. En ese periodo, si existe lo que necesitamos, lo que llamamos nosotros defectos refractivos, que es la necesidad de usar anteojos, le puede cambiar la vida futura y el crecimiento y la educación es el chico totalmente. Generalmente un nene chiquito que tiene visión borrosa por causa de graduación, suele no darse cuenta y suele no decirle a los papás de que tienen un problema visual y no lo detectan a tiempo. Datos a nivel internacional, España y también aquí en Argentina se refleja de que más o menos el 30% de los chicos que tienen fracaso escolar están relacionados a problemas visuales a defectos refractivos prevenibles. Claro, porque esto es importante. ¿Y con qué se cuenta desde la óptica para que estos chicos decidan usar anteojos porque están chiquititos y tienen que acostumbrarse? Claro, exactamente. Primero, más que todo, la explicación y el acercamiento con los padres, que suelen venir preocupados porque los chicos van a tener que usar anteojos cuando lo primero que se les explica es que no se trata, gracias a Dios, de ninguna enfermedad. La necesidad de usar anteojos es una cuestión de ojos desenfocados y que gracias a estos aparatitos los anteojos se focalizan exactamente y cambian la vida. Desde ese punto de vista y hoy en día tenemos anteojos variados y muy animados y divertidos, lindos para los chicos. ¡Suscríbete al canal! En edades bien pequeñas existen los anteojos de marca italiana Miraflex. Son totalmente de goma, no se rompen, no tienen ningún metal como bisagra, no tienen nada que pueda dañar al rostro del nene. Entonces, desde cualquier edad se les puede usar anteojos. Los esperamos acá entonces a los chicos y a los papis sustancialmente, que tengan esa precaución tan importante a la hora de cuidar la salud visual de los matrimonios. Totalmente, los esperamos porque generalmente hay mucho que explicar y muchas dudas que pueden sacar los padres estando relajados y preguntando y asesorándose con nosotros. con la atención pertinente. Gracias, Juan Ignacio. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la visita. Usted ya conoce ProOptica. En donde desde hace 11 años hemos brindado excelencia en la venta de anteojos de receta, lentes de contacto y anteojos de sol. Ahora lo invitamos a conocer nuestro nuevo local, ubicado en el edificio Domus de Valcarce 1175, Local 2. Allí encontrará un lugar distinguido y confortable, con profesionales capacitados para atender sus necesidades. Especialista en la adaptación de lentes de contacto y en salud pública. Contamos con productos y tecnología de última generación que hacen de nuestra atención una gran diferencia a la hora de cuidar realmente su salud visual. Lo esperamos en nuestros dos locales, ProOptica, en Moreno y Ballesteros, Optica Bonfitli, en Boulevard Valcarce 1175, Local 2.